¡Suscríbete! ¡No mames, paté! ¡Este teclado cae en gimnasios! ¡Y jugado con el alma, paté! ¡Veta que todo saca pendejadas de jueguitos, paté! ¡Y ahí se tiene tendado apagando a una sus putrerías! ¡Luta! ¡Muy a mí! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola putos! ¡Soy el pinche mono otra vez con las manualidades locas! ¡Que no digas morcerías, cabrón! ¡Chingados! ¿Pero por qué no puedo? ¡Qué pendejada! ¡Papá, putas!